Este fin de semana, 5 y 6 de octubre, ropa importada gratis en el Mega Cumpleaños JEP. Así como lo oye, comprando productos de aseo para el hogar, lleve bono por el 50% de sus compras. Redimible en ropa importada con el tiquete naranja. Mega Cumpleaños JEP. Mucho que ganar, mucho que contar. Aplica condiciones y restricciones.